Entonces, cuando llegas a casa, pues llegas, digo, sin arrastrar la cobija, pero llegas así con cara de... Y siempre te pregunta la esposa o la familia, ¿qué tienes? Vengo cansado. ¿Tú? ¿Tú de qué? ¿Tú no haces nada? ¿Tú nada más hablas? Me rompí la madre todo el día con Broly, o sea que... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo un invitado en el que me voy a portar súper, súper fanboy, la verdad lo tengo que decir. Pero antes de eso, les voy a decir que si nos están escuchando o viendo en Spotify, porque ya nos pueden ver en Spotify, vayan a darle seguir ya mismo en Spotify o suscribirse al canal de YouTube, es muy importante porque ya tenemos video en el podcast. Así que vayan a verlo, no solo escucharlo. Pero bueno, sin más, les quiero presentar a uno de los ídolos que yo tengo de mi infancia, al señor Mario Castañeda, a la voz de Goku y de muchos personajes más. No, bueno, pues traes ahí tu camiseta de fan, o sea... Claro. No, de verdad, o sea... Cien por ciento, siempre. Sabes que yo tengo colección, tengo varias colecciones de varias cosas, una de ellas son camisetas. Ah, ¿en serio? Lo curioso de esto es que no he comprado una sola camiseta de Dragon Ball, todas han sido obsequio. Regalos. Sí, todas han sido regalos. Básicamente todas las blancas las utilizo de pijamas. Ah, de pijamas. O sea, tú duermes con Goku todas las noches. Yo duermo con Goku, de verdad, y además hay unas que son así de algodón, muy rico, así como digo, este es para pijama. Entonces tengo mi colección de pijamas. Y otra cosa que me vuela la cabeza en las convenciones, puedes ir a convención tras convención y no ver una camiseta igual. ¡Wow! Muchísima gente con camisas y ni una igual. ¿Cómo que ellos hacen el diseño? No sé cuántos diseños, hay miles de diseños, pero de verdad, para que veas una igual. Digo, fuera de la anaranjada con el símbolo de acá. Sí, la clásica. Esa es como la clásica, ¿no? Pero hay miles y es increíble cómo no repites en mucho tiempo. Sí, siempre te encuentras diferente. Y tú debes tener una gran colección, un día deberías mostrarla. No, y tazas. Bueno, casi que taza por convención. Tengo, mi mujer me dice, ya no, por favor. El otro día regresé de Monterrey, ¿no? Con una taza gigantesca de este tamaño, que son como dos o tres tarros. Ok. Un súper café. Es como para echar la caguama completa, ¿no? Entonces, ¿a dónde la pongo? Entonces, bueno, digo, siempre agradecido con los fans. Es un detalle hermoso siempre, pero bueno, sí, tengo estas colecciones. Ahora, para los que no lo conocen, es Mario Castañeda. Es la voz de varios de los personajes más importantes. Yo te quiero preguntar, para empezar, ¿cuántos años tienes en el doblaje? En el doblaje casi 40, 39 y medio. ¡Wow! Y es ya, son un par de generaciones, ¿no? Hay gente que me ha escuchado. Vaya, ha habido series que fueron famosísimas, que actualmente la gente ya no se enteró jamás. Yo a veces pregunto en las convenciones, ¿Maggiever? ¿Alguien vio Maggiever? Por ahí se levantan manos, ¿no? Ah, viejísima. Los años maravillosos, se levantan manos, pero hay gente que me dice, yo no sé qué es eso. Se perdió. Porque sucedió en el siglo pasado, entonces, casi 40 años. ¡Wow! Oye, y bueno, sé que está difícil porque pues llevas 40 años. ¿Cuántas voces has hechos? ¿Cuántos personajes? Porque sabes que esto es maravilloso, también solo tengo una voz, ¿no? La gente me dice, ¿cuántas voces tienes, Mario? Como si uno dijera, bueno, tengo 23. Y en este utilizo la 18. Y ahora la 21, ¿no? Y así, es la misma, ¿no? Claro. Entonces, no sé cuántos personajes. Sabes que creo que la gente de doblaje, los primeros cinco años, llenamos cuadernos donde apuntamos, grabé tal día, a tal hora, en tal compañía, con tal director, tal serie o película, tal personaje, tanta cantidad de trabajo, me van a pagar tanto, tal día me lo pagaron, y así. Todo eso lo anotas en un cuaderno, en una especie de agenda. Algunos años. Y de repente llega el día en el que agarras el cuaderno y dices, ¿a quién carajo le importa? O sea, ya, me deben dinero, me lo van pagando, espero que me lo paguen todo, ¿no? Y dices, ya estuvo, ¿no? Y entonces ya pierdes el hilo de qué es lo que has grabado. Y se van quedando personajes como muy icónicos o especiales. Pero ya no todos, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchos. Muchos. Y digamos, los más icónicos, ¿cuáles dirías tú que son? Si me voy así como en orden cronológico, bueno, está MacGyver, que está Los Años Maravillosos, a Bruce Willis, que lo empecé a doblar desde Luz de Luna, en 1985. Hubo series y series por ahí, pero de pronto ya en los 90 aparece Los Caballeros del Zodíaco, Canon de Géminis. Por ahí llega también Goku, obviamente, Dragon Ball. Por ahí aparece Jim Carrey. En algún momento empiezo a doblar a Mark Ruffalo también. Luego viene todo el universo de Marvel, Bruce Banner, Hulk. Entonces, es de lo más representativo. Y luego, fuera del doblaje, el chavo animado, soy la voz de Don Ramón, la voz de Ñoño. No doblaje, porque esto es otra cosa. La animación se hace diferente. Es al revés el proceso. Entonces, son estas voces como las más conocidas por ahí. Futurama, Sap Brannigan. Es un personaje súper especial. Lo amo también. Es un patanzazo, pero es adorable. Entonces, creo que es de lo más reconocible. Y además, cuando hablo de Bruce Willis, Jim Carrey, son películas y películas, porque obviamente es una producción de Bruce Willis, creo que he doblado arriba de 60 películas, casi 70 películas. Entonces, ha sido mucho lo que he doblado de él. Guau. Oye, ¿y cómo tú descubres que quieres llegar a ser actor de doblaje? O sea, ¿hay algún proceso? O sea, ¿estudiaste algo? ¿O de repente te llegó? ¿Cómo lo descubres? Sí, sí, sí. Y sabes que como me define el nombre, actor de doblaje, aparentemente esa es la profesión. Pero la realidad es que el doblaje es una especialidad de la actuación. De la actuación. Yo soy actor. Yo, en segundo de prepa, monté una obra. Primero de nada, reprobé primero de prepa, teatro. Ok. Imagínate, imagínate, ¿no? Me daba pena improvisar. Entonces no entré, no entré, porque qué pena pasar ahí enfrente de todos, hacer el ridículo. Pero monté una obra de teatro con mi maestro de teatro de la prepa y me fascinó. Y dije, yo esto soy, yo de aquí soy. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero estudiar. Entonces le dije a mis papás que quería ser actor. Ya sabes la bronca que significa esto en las casas, ¿no? Porque los papás quieren que te vaya bien. Claro. Y piensan, actor, ¿y de qué vas a vivir? Es lo primero que te dicen, ¿no? Sí, porque sí da miedo, así como... No es un trabajo estable. Aparentemente, ¿no? No es como ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado, no sé. Y tienen razón, la verdad es que es la gente que te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, como quiera que sea, mi papá pagó la carrera y al estudiar arte dramático conocí las diferentes especialidades. El teatro es una base, por supuesto, pero está la televisión, la radio, el cine, doblaje. Y cuando terminas, andas repartiendo fotos en la televisión, vas y te presentas con los productores y con los amigos, si montas alguna otra obra de teatro, con un grupo semiprofesional, así. Y al mismo tiempo empecé a ir a doblaje, a reportarme, empecé a trabajar en doblaje y más y más. Y un día me di cuenta de que todo mi tiempo estaba dedicado al doblaje. Y dije, yo, de aquí soy. Evidentemente, realmente el doblaje me escogió a mí más que yo escoger al doblaje. Así fue la realidad de mí. Se te fueron abriendo puertas solas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero también tú tomaste la decisión. Le fuiste dando el gusto, ¿no? En algún momento sí pensé, de aquí soy. O sea, no me voy a pelear con la vida, ¿no? O sea, no, yo quiero televisión, ¿no? Ya no me llamen de doblaje, déjenme en paz, ¿no? Ya no quiero ganar dinero aquí, quiero ser pobre, ¿no? Entonces, no, en algún momento sí. En algún momento dije, bueno, no, la vida va por aquí, fluye con la vida, ¿no? No te pelees con la vida. Entonces, así fue. Oye, ¿y cuáles dirías tú a grandes relatos que son los métodos para hacer doblaje? Porque me imagino de varios métodos. O sea, hace rato decías, no, pues, para darle vida a un dibujo animado es diferente, ¿no? Claro. Que no tiene, pues, una voz literal. El otro lo tienes que traducir y, pues, más o menos adaptarlo. ¿Qué procesos llevas? Bueno, evidentemente, el estilo de actuación es vivencial. Es decir, es una emoción viva. No haces como que lloras, no haces como que te ríes. No, te ríes. Realmente lo siento. O sea, realmente las emociones tienen que ser orgánicas, verdaderas. Número uno, al principio del proceso tiene que haber una creación del personaje. Es decir, ¿qué personaje es? ¿Tengo información del personaje o no tengo ninguna información? ¿Sólo tengo el texto que va a decir o me van a decir algo más, ¿no? Si es el estelar de la película, te van a dar información. Obvio. Es así, es asado, es un personaje histórico. Ah, hay mucha información, etcétera. Entonces, con esta información construyes al personaje y construir al personaje significa qué haría y qué no haría este personaje, ¿no? Entonces, con base en esto, te pones en los zapatos del personaje sin juzgarlo, permitiéndote entender su esencia, por qué hace las cosas como las hace. A lo mejor es muy parecido a ti, pero por qué reacciona diferente ante una situación en la que yo sé cómo reaccionaría. Diferente a ti, ¿no? Y reacciona diferente. Entonces, hay que entender por qué. Justificarlo en primer lugar para ti. Entonces, tienes que construir al personaje. Parte de tu proceso es entenderlo y hacer tú mismo esa emoción. Claro. Tú la transmites. Y a una gran velocidad porque no hay tiempo. Claro. ¿Y no te ha pasado alguna vez que dices, no puedo o me cuesta mucho trabajo transmitir esto que está queriendo transmitir? Claro. Y si sucede esto es porque no lo entiendes. Ok. No entiendes por qué lo hace. Porque si lo entendieras, sería lógico y podrías hacerlo. Fácil. Es exacto. O sea, si el proceso no está bien hecho, no puedes llegar al punto. Si el proceso está bien hecho, llegas al punto. Y además, entendiendo al personaje perfectamente. Y por lo tanto, puesto en los zapatos del personaje, reaccionando como el personaje y siendo el personaje. Entonces, de eso se trata. Tiene que ser algo verdadero. Para que la gente lo crea, tú tienes que creerlo. Para crearlo, tienes que creerlo. Si no, no funciona. Entonces, por ejemplo, digamos, si hay una escena en la que hipotéticamente Goku está peleando y está muy enojado. O tú realmente te metes en que estás enojado peleando. Claro. Y generas la emoción. Wow. Sí. Y terminas sudando. O sea, terminas sudando y terminas cansado. Sí, como si estuvieras peleando de verdad. El cuerpo está en tensión porque estás generando la emoción que te lleva a eso. Y si no estuvieras en tensión y se supone que está peleando y hablando, al hablar te escucharías tan tranquilo. Peleando, pero tú, hey, Freezer, no sabes lo que voy a hacer. No, eso no tiene sentido. Tiene que tener el Freezer, ¿cómo te atreves? O sea, tiene la emoción activa al cuerpo y el cuerpo afecta a la voz. Entonces, eso tiene que estar ahí de verdad, porque si no, se nota que no está ahí. Ok. Y después de actuar una de estas escenas, porque vaya, por ejemplo, Goku es un personaje que, está peleando, ¿no? Y son peleas exhaustivas donde termina casi muerto, ¿no? ¿Tú cómo te sientes después de estas escenas? ¿Te sientes de repente como muy cansado o algo así? Sí, es cansado. La verdad es que si tuvieras que doblar nada más un episodio, vaya y pase. Pero cuando grabamos Broly, por ejemplo. Toda la película. Broly, un tercio de la película es historia, hablan. Y dos tercios de la película gritan. No, sí, de verdad. O sea, es eterna la pelea de Broly. Buenísimo. Y además es maravillosa, porque van volando, van girando, van golpeándose. Y hablan. Y de repente no sabes quién es quién, porque está Vegeta y Goku. Y entonces van y dices, ¿quién gritó? Espérate, a ver, otra vez. Buscas las bocas para ver si soy yo. A ver, ¿qué gritó? Ah, ya lo vi dónde, ¿no? Es complicado. Sí, claro. Entonces, cuando llegas a casa, pues llegas, digo, sin arrastrar la cobija, pero llegas así con cara de... Y siempre te pregunta la esposa, ¿no? O la familia, ¿qué tienes? Vengo cansado. ¿Tú? ¿Tú de qué? ¿Tú no haces nada? No. Tú nada más hablas. Me rompí la madre todo el día con Broly, o sea que... Exactamente. Me acabo de romper la madre con Broly, nada más. ¿Qué creen que no? Sí, mira, hay un detalle. Cuando grabamos Broly, hay un momento en el que llega un grito entre Goku y Vegeta, un Kamehameha entre los dos. Combinado. Combinado. ¿Cuando están fusionados? Sí, no, están separados. Están separados. Y van a atacar ya a Broly, van a destruirlo. Está muy herido, ya está muy lastimado. Y ese grito lo grabamos por separado, porque nunca grabamos... Cuando graban juntos, cuando están en... Fusión. En fusión, nunca grabamos juntos, siempre es por separado. Y entonces la cosa es que iba a grabarlo yo, y le dije a Lalo, ¿sabes qué, Lalo? Ya no tengo el Kamehameha. El Kamehameha es un encrechendo, muy ligero, pero es Kamehameha, ¿no? Un encrechendo es que va poco a poco, hacia arriba. Un encrechendo va subiendo el tono, un semitono, un semitono, hasta arriba. Le dije, el Ja, ya no lo tengo. O sea, puedo gritar, Kamehameha. ¿Esto por qué? Porque la cuerda ya estaba cansada, y se cansa y se engruesa un poco. Entonces ya no vibra. Esa frecuencia yo ya no la tenía. Y yo sabía que ya no la tenía, porque me estaba oyendo. Y entonces le dije, una de dos. O lo grabamos otro día, o lo empiezo un tono abajo. En vez de K, empiezo Kamehameha. Este sí lo tengo. Pero el otro, no, me dijo, lo grabamos así. Y entonces, no sé si se nota, o si la gente lo nota, o si le subieron un semitono, porque se puede, ¿no? Se puede también. Pero yo, en ese momento, ese tono yo ya no lo tenía. Ya no. ¿Hay alguna vez que hayas tenido la necesidad de subir aún más el tono? Porque dices esto... No, con Lalo, es una bestia. No, es un tirano. No, no sabes. Mira, con Goku, pero peor, con Hidane, de Naruto Shippuden. Ah, ¿cómo? Que está loco, ¿no? Porque... Gritos y risas, ¿no? Y entonces tú estás descontido. Terminas de... No, ¿sabes qué? Más, más arriba. Y tú pensando así de... Me lleva la fregada, güey. O sea, ¿a dónde quieres que suba? Ya estoy en mi techo. O sea, ya no hay nada, ¿no? Sí, sí, sí. Más. Y es así de... Bueno, ahí te voy, ¿no? A ver, a ver... ¿Qué? Ya es un efecto en la voz. Ya ni siquiera es la voz abierta, ¿no? La voz colocada, ¿no? Ya me voy al falseto. No sé qué voy a hacer. Porque de verdad... Y Lalo, digo, en ese sentido, así tiene que ser. Porque él está midiendo todo el efecto. Y está pensando no solo en la voz como queda grabada. Está pensando en la voz después del proceso. Porque a la voz le van a meter efectos, filtros. Claro. Y él está pensando en cómo va a sonar la voz después del proceso. Entonces, la verdad es que sí. Como el actor, como la voz, dices... No me jodas, no sé de dónde, ¿no? Pero el resultado va a ser estupendo, por supuesto. Oye, y de tantos años de doblaje, me da curiosidad. ¿Cuál es el personaje que más trabajo te ha costado doblar? Estas preguntas son bien interesantes y la respuesta es bien anticlimática. Porque de verdad te digo que en el doblaje nada es complicado. Y no es porque no lo sea per se. Sino que el doblaje nunca le da a nadie nada que el doblaje no sepa que esa persona lo puede hacer. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, no te dan un personaje que saben que tú no lo vas a lograr. Jim Carrey. Mentiroso, mentiroso. Ace Ventura, la primera vez que lo vi que está descosido hasta la pared de enfrente, ¿no? Este personaje me lo dio Silvia Garcel, una actriz y directora de doblaje. Ella lo vio y dijo, esto Mario, ¿no? Y yo lo vi y dije, este tipo está loco, wow. Y dices, qué maravilla, ¿no? Entonces, ella sabía que yo podía y yo lo vi y dije, uy, de aquí soy. Porque entiendes todo el proceso. Y la verdad es que al grabar el doblaje lo que hacemos es partirlo en pedazos pequeños. Y entonces lo manejamos pedacito por pedacito. Y cuando lo ves correr, de principio a fin, dices, wow, qué locura, qué complicado. Y no es cierto. Lo grabamos pedacito por pedacito. Entonces, cuando ya sabes esto, no hay secreto. Puedes ir del punto A al punto B, como estos dibujos, ¿no? Que vas tic, tic, tic. Así. Es lo mismo. Y queda al final la figura completa. Y al final la figura completa y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Fui nada más por pasos. Exacto. Es así. Entonces, la idea es que no te pierdas entre el punto A y el punto B y del B al C. Porque hay gente que sí de repente dice, uy, lo dejé aquí y luego lo quiero agarrar acá. No. Que sepas lo que estás haciendo. Entonces, la verdad es que por eso no es complicado. Yo siempre he dicho que el doblaje es como desarmar motores. Llega un momento en que lo haces con los ojos cerrados. Entonces, estás esperando que te traigan un motor de avión que debe tener más tornillos y tuercas, ¿no? Y dices, sí, algo complicado, algo más complicado. No porque no vaya a poder, sino porque va a ser más divertido, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, por su personalidad o por el papel que desenvuelve en la película o en la serie, no hay un personaje que digas, ay, cómo me costaba trabajo sacar esa emoción. Hay dos dificultades en la actuación, en el doblaje, por supuesto. Una es mecánica. Si el personaje, por ejemplo, tiene algún, por ejemplo, si es tartamudo, que no es que tenemos que... Sale bien, sale bien. Y entonces tienes que seguirlo perfecto, ¿no? Y tienes que ensayarlo y al punto, ¿no? Lo mismo. Lo haces pequeño, lo grabas pedazo por pedazo. Y la otra dificultad es la interpretativa, la emocional. Mi ejemplo clásico es Mark Ruffalo. Mark Ruffalo maneja este sistema, este estilo de actuación, del método, evidentemente, y está adentro. Y entonces... Ok. Y dices, güey, no está haciendo nada. Y entonces le ves los ojos y ahí está la emoción, ¿no? Lo que está sintiendo allá adentro y está contenido. Y lo está soltando muy dosificado, así, con un estilo perfectamente manejado. Y dices, güey, complicado. Claro. Porque tiene que estar la emoción, pero no explota, sino que está ahí. Contenida. Entonces, eso es complicado. Tienes que entender perfectamente qué está haciendo, qué está sintiendo. Si no, no lo puedes recrear. Ey, guau. Oye, bueno, yo creo que tienes varios personajes que son icónicos, sin duda alguna. A mí uno de los que más me interesa, obviamente, por ser fan es Goku. Y quiero saber cómo llegaste a ser la voz de Goku. Y de la forma más así, ya sabes, ¿no? Porque la gente me pregunta, ¿no? A veces, Mario, ¿cómo fue cuando hiciste el casting? Pero el momento en el que te dijeron, Mario, Mario, eres tú. Eres Goku. Eres el elegido. Así como Anakin, ¿no? Tú eras el elegido, Anakin, ¿no? No hubo tal cosa. No. Gloria Rocha, la directora de doblaje, fue la persona que eligió a todo el reparto. Ella, uno por uno, iba viendo al personaje y decía, este para René, este para Carlos, este para Gerardo, este para Mario. Así. Cuando vio que Goku crecía, ella lo vio y dijo, Mario. Y me dijo, Goku ya va a crecer, quiero que tú lo grabes. Y estábamos peleados. Esa es una anécdota, es la anécdota. Sí, lo vi en internet. Sí, yo dije, claro que no. No estar grabando. Tú no querías, ¿por qué no? No, porque pensé, va a ser insufrible grabar con ella. Nos peleamos. Fue una gritería un día espantosa ahí en la compañía. Y le dije, te lo agradezco, Gloria, tengo mucho trabajo. La verdad es que no puedo, gracias. Y Arturo, mi hijo de ocho años, me dijo, no, papá, ¿cómo de qué no? Tú tienes que, por favor, ¿no? Él era fan de Dragon Ball. Dragon Ball no era lo que es. Sí, obvio. Era Dragon Ball normal. Goku era niño, este niño regordito, ¿no? Peleador, ¿no? En Tron, súper divertido, ¿no? Graciosísimo. Pero no era todavía lo que es ahora. Entonces, pues, yo creo que por eso también ni siquiera lo pensé. No fue así de, ¿qué me da o qué me quita, no? Yo tenía mucho trabajo, afortunadamente. Pero Arturo me dijo, por favor, ¿no? Me cincó, esto sí es cierto, ¿eh? Dejó de comer y tú tienes que grabarlo, por favor, te lo suplico. Y por favor, júrame que tú vas a grabar a Goku y se cincó en el suelo. Y yo dije, bueno. Él te vio ahí. Sí, sí, sí. Yo dije, bueno, pues mañana busco a Gloria, ¿no? A ver si no se lo dio ya a alguien más, ¿no? Y no, afortunadamente, la verdad es que Gloria ni me escuchó. Gloria escuchó que sí, esto es cierto. Cuando yo le dije, oye, Gloria, este siempre sí. Y me dijo, ¿de qué? De Goku, me dijo, ah, pues ya habíamos quedado, ¿no? Siempre habías sido tú. No, le dije, ayer te dije, y me fui de ahí diciendo, ya hice mi ridículo, ni siquiera me peló, nunca me escuchó que le dije que no. Doble enojado, ¿no? Entonces, así fue como llegué a Goku. Y la bondad de la vida es que desde la primera vez que grabamos, que me acompañó mi hijo Arturo para verme grabar a Goku, ¿no? Y Gloria lo trató muy lindo. Uy, lo recibió como principito del doblaje, no sabes. Y si a un papá le tratan bien a sus hijos. Con eso. Con eso te tienen, ¿no? Claro. Yo disfruté, siempre lo digo, disfruté grabar con... Mi esposa me está llamando. Déjame contestarle rapidísimo. Sí, no, no, no. Hola. No pasa nada. Hola, hello. Estoy aquí en la entrevista con Rayito. Sí. De hecho, quedaste grabada. No te preocupes, amor. Ahorita que termine, ahorita que terminemos, te echo un grito. Vale, te amo. Bye, bye, bye. Sale. Listo. ¿Ahí estamos? ¿Ahí sigues? ¿Sigues? Ok. Ah, bueno. Perfecto. Y sí, creo que te decía, yo disfruté enormemente grabar con Gloria. Qué bueno. De verdad. Qué bueno que sanaron eso y se dio esto. Yo, porque ella ya se la había olvidado. La verdad es que cuando me dijo de Goku, ya no se acordaba. Pero yo sí. Sí. No, yo era el de la bronca. Y yo lo curé, afortunadamente. Y llegó un momento en el que me descubrí que ya era fan de Dragon Ball. Porque cuando grabamos, cuando grabas lo que sea, no ves todo. No conoces todo, sí. Tú vas viendo lo tuyo, ¿no? Y Goku, hay mucho de Dragon donde no está. De repente anda muerto, ¿no? O así. Y entonces, sí, solo llega el final. Hola, soy Goku. Y el próximo episodio es así, ¿no? Y entonces, yo, en lo que estábamos grabando, en lo que ensayábamos y movían la máquina, yo iba leyendo. Iba avanzando hojas para ver qué onda con Bulma, qué onda con Vegetta, qué onda con todos, ¿no? Sí, para enterarme de qué pasaba, ¿no? Entonces, lo disfruté mucho, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Que eso me haría preguntarte, ¿cuál es tu serie o tal vez tu película favorita que has doblado? ¿Qué he doblado? Ah, qué buena pregunta. ¿Por qué he grabado tantas cosas? Sí. ¿Sabes qué? No soy muy apegado a las cosas. Ok. Y, vaya, yo no tenía ni mi egoteca, ¿no? Así, mis películas que he grabado. Mi mujer es la que ha hecho la colección de las de Bruce Willis, de las de Jim Carrey, así, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, de Bruce Willis, me gusta mucho Mi Encuentro Conmigo, The Kid. Ok. Esa película me gusta mucho. Me gusta mucho Armageddon, así como de historia, de acción. Me gusta mucho Armageddon. De las duro de matar, solo grabé las cuatro. Son cinco y solo grabé las cuatro. Las otras cuatro no las grabé, porque así es la vida. Así es la vida. Así es la respuesta. Punto. Punto y se acabó. De Jim Carrey, me gusta mucho El Grinch, por ejemplo, porque cada Navidad... Es buena. Yo, me gusta pensar que yo me voy a morir y la van a seguir pasando. Totalmente. Entonces digo, wow, ahí va a quedar eso, ¿no? Qué padre. Claro. Es una idea que a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Sí, yo creo que sí. Entonces, Mentiroso, Mentiroso, El Todopoderoso. Ahora estas últimas de Sonic, que regresó él a este estilo de actuación que ya había dejado, porque se metió en rollo, se metió un poco en depresión y etcétera, ¿no? Obviamente, de Rúfalo, me encanta la de esta que hizo con Jennifer Garner. Si yo tuviera 30 años o de 13 a 30, en donde ella, que es una niña, crece a 30 años y no se casan, ¿no? Eran amigos y no se casaron. Ella lo ama y regresa a Chavita y lo agarra desde que regresa, lo agarra y hasta que se casan, ¿no? El final de la película es final feliz. Entonces, esa historia me encanta, ¿no? Así de, guau. Y, por supuesto, todo el universo Marvel que me dio la posibilidad de estar ahí, ¿no? En esta franquicia tan especial. Entonces, son mis películas favoritas. Y creo que de Dragon, creo que, de verdad, la última Broly, antes de Super Hero. Broly me parece una película brutal. Toda la... Yo no... No solo cómo lo hicieron. O sea, ya cuando lo ves al final dices, guau, pero ¿cómo se les ocurrió? ¿A quién se les ocurre? ¿Cómo vienen girando, golpeándose? Entonces, ¿cómo se van moviendo? Y la cámara, porque son uno, dos, tres, Vegeta, Goku, Broly y la cámara. Sí. Que la cámara viene con ellos también. Es como una cuarta persona. Es el público girando con ellos. Sí. Es irreal. Lo nuevo de Dragon Ball. Están, de verdad, muy cañones, ¿no? Estos japoneses, de verdad. Mis respetos. Entonces, me gusta mucho Broly. Qué padre. Sí, a mí también me gusta mucho. De mis favoritos. Oye, y te quería preguntar. Yo recuerdo que hace unos años se salió ahí por ahí una polémica de que los actores de doblaje ganaban mal, ¿no? Y que estaban en... Pues estaban en huelga. Yo quería preguntarte, ¿qué tan mal gana un actor de doblaje? Claro. ¿O a qué se debe esta situación? Yo creo que comparado con México, ganamos... Digamos que... Bien. Es decir, ¿de doblaje puedes mantener a tu familia? Sí. ¿Puedes mandar a tus hijos a la escuela? Sí. ¿Puedes comprarte una casa o un coche? Sí. Digo, yo soy la prueba de esto. No creo ser una excepción de nada. Entonces, si comparas lo que gana Dan Castellaneta, Homero Simpson, en Estados Unidos, con lo que gana Humberto Vélez, no hay comparación. Claro, obvio. Sí, definitivamente. Entonces, estamos más pagados. ¿Por qué? Porque el hombre gana, creo que, un millón y medio por episodio. Y acá... Y de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá, no. Y entonces dices, estamos más pagados. Pues puede ser si lo comparas así. Claro. Pero, evidentemente, no tiene punto de comparación. Entonces, ha estado mejor pagado el doblaje. Está relacionado siempre al dólar. Se cobra, se paga en dólares el doblaje. Y la cuestión es, ¿te da para resolver tus problemas económicos? ¿Te resuelve la vida o no? Y si no te resuelve la vida, ¿qué rayos haces ahí? Exacto. O sea, y esto llevado a cualquier trabajo, ¿no? Si donde estás no está resolviendo tu situación económica, quítate de ahí. Busca otra cosa. Hay que trabajar mucho en el doblaje. Hay que trabajar todo el tiempo. No tenemos un sueldo. Lo que trabajas, cobras. Si un día dices, me voy de vacaciones dos semanas, nadie te dice que no. Claro. Pero en algún punto, dos meses después, dos semanas no va a entrar dinero. O sea, te fuiste de vacaciones, ¿no? Hay que estar conscientes. Exacto. Entonces, es así. Y por eso nos diversificamos tanto. Por eso diriges. Por eso grabas comerciales. Por eso grabas audiovisuales. Por eso eres la voz de programas de televisión. Eres la voz de estaciones de radio. Canales de televisión. También das clases o talleres de doblaje también, etcétera. Las convenciones. Estamos muy diversificados. De todo el lado entra dinero y es así como se mantiene la estabilidad. Está muy bien. Es muy bueno tenerlo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, ahorita que hablamos de las películas, ¿tú qué opinas de la nueva película de Dragon Ball, la nueva voz de Gohan? ¿Cómo sientes que lo hizo? ¿Lo hizo bien? ¿Mal? ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que bien. Sí. Yo creo que muy bien. Primero que nada, era algo que tenía que llegar el punto, ¿no? Claro. Digo, Luis Alfonso se nos adelantó y nadie lo hubiera querido jamás. Claro. Y desde que sucedió, empezaron las preguntas. ¿Quién va a ser el nuevo Gohan? ¿Quién va a ser? Y tú decías, ¿sabes qué? Ni lo queremos pensar. Ni viene al caso. Yo decía, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Exacto. Entonces, llegó el momento. Agradezco que, afortunadamente, yo no tenía que tomar ninguna decisión ni opinar de nada, ¿no? Toei, el papá Toei y Lalo, que en este caso es el director. Él tenía que proponer llevar a cabo las pruebas de voz, etcétera. Y hubo un posicionamiento de fans diciendo, oigan, este Luis Manuel lo da, ¿no? Y sí, además ya tenía experiencia de doblaje. Entonces, qué mejor, ¿no? Es un señor actor, tiene experiencia de doblaje, no es gente de doblaje, pero no le es extraño, ¿no? Y está en el rango de voz. Y creo que el trabajo, ya que lo ves ahí en la película, pues definitivamente habla por sí solo. Sí, claro. Si acaso, siendo gente de doblaje y conociendo, hay gritos que dices, ok, este grito ya es más tuyo, que tratar de sonar o imitar a Luis Alfonso, que creo que nunca fue la idea. Claro. Entonces, para mí es igual entonces, igual de válido, igual de original y funciona perfecto. Entonces, creo que tenemos un muy digno nuevo Gohan. Nuevo Gohan, sí. Bienvenido a la familia. Toda la familia Dragon Ball lo recibió con los brazos abiertos y adelante, ¿no? Y además le tocó esta película que lo tiene de protagonista, ¿no? De protagonista. Con Pícoro. Entonces, pues, digo, qué mejor recibimiento, ¿no? Sí, qué mejor, ¿no? Maravilloso, sí. Wow. Oye, veo que hay mucho doblaje aquí en México, ¿no? Y veo el doblaje, pues, que hacen en Chile, que hacen en otros lados y el doblaje en castellano. Yo te quería preguntar, ¿qué opinabas del doblaje en castellano? Y de qué opinabas del doblaje en México, si es el mejor. Claro. Mira, evidentemente, por ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay esta frase por ahí, ¿no? De que el mejor doblaje del mundo lo hacemos aquí en México. ¿Tú lo aseguras? No, te lo estoy poniendo como ejemplo. Y te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿sabes quién dice esa frase? ¿Quién? Los mexicanos. Los mexicanos, obviamente. Hacemos algo muy bueno. Sí es algo muy bien hecho. Pero, ¿qué opinarán en Francia? ¿Cuál crees que piensan que es el mejor doblaje del mundo? Creo que el de ellos. ¿Y qué pensarán en España? Claro. Evidentemente, porque es el que está hecho para ti. Claro. México, Latinoamérica, somos un evento. Porque México no solo dobla para México. Chile no solo dobla para Chile. Argentina no dobla. Doblamos para toda la región. 450 millones de posibles telespectadores. Claro. Entonces, tenemos que seguir ciertas reglas para que el doblaje de México se pueda vender en toda Latinoamérica. Y lo mismo el argentino, y el venezolano, y el colombiano, y el chileno. Tenemos que seguir ciertas reglas de sonido, de uso de palabras, de la utilización del lenguaje para que pueda funcionar. Entonces, si esto está dado, es posible que acá consumamos el doblaje venezolano, y el colombiano, y el chileno, y que incluso haya mucha gente que no se dé cuenta. Sí, claro. Que no es de aquí. Tenemos buen doblaje en México y tenemos mal doblaje en México. Y hay buen doblaje en el resto de Latinoamérica, y hay mal doblaje, igual que en cualquier lado. Y con España, el castellano. Bueno, sencillamente no está hecho para nosotros. Claro. Está hecho para ellos. Es que hablamos español, no es cierto, no hablamos lo mismo. Hablamos algo parecido, y nuestro español está basado en su español. De allá vino, evidentemente. Pero, evidentemente, ha cambiado mucho en sonido, en acentos, en formas, en palabras. Y luego, a la hora de tocar el tema Dragon Ball, por ejemplo, ellos dicen Saiyan. Acá decimos Saiyajin. Ellos dicen Goku, porque de acuerdo al español, como se escribe y se acentúa, la palabra llevaría el acento en la O. Goku. Y ellos dicen Goku. Y nosotros decimos Goku, porque así lo oímos en el japonés. Claro. Ahora, Goku. Goku. Dicen Goku, se llama Goku. Claro. ¿Por qué no le dijimos Vegeta a Vegeta? ¿Y por qué no le decimos Vegeta en todo caso? Porque la G-E sin U es Vegeta, ¿no? Como Gerardo. Claro. Debería ser Vegeta. Pero Jeta, cara, ¿no? Tu Jeta, ¿no? Entonces, no le digan Vegeta. Díganle Vegeta. Pero no lleva U. Ya lo sé. Pero tampoco es Vegeta. Entonces, se tomó esta decisión creativa al principio. Para adaptar. Y se le dejó Vegeta. Punto. Está mal escrito o está mal pronunciado. Ya lo sé. Pero así se llama. Punto, ¿no? Entonces, es así. No nos peleamos con España. Creo que los fans son los que... Las guerras de fans ahí. Sí. En la onda vital, el Kamehameha. Y los buenos son los de acá y allá son unos perdedores. Y de aquí va para allá y de allá para acá. Y la verdad es que tenemos una muy buena onda. En este caso, Pablo de Lagares es la voz de Goku actualmente. Entró con Super. A ver, antes era José, otro. Con los dos he tenido contacto. Buena onda. Nos llevamos muy bien. Hemos tenido entrevistas juntos. Voy a tener ahora pronto una entrevista con el catalán. Porque además allá en España está el doblaje español. El catalán. El vasco. O sea, creo que tienen cuatro. O sea, dices, ¿cómo? No. Allá mismo se hacen rollos entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el mejor, no? Entonces, bueno, yo la llevo bien con ellos. Y creo que todo está a nivel fan. ¿Y sabes cuál es el punto? Cuando doblamos, no solo pasamos de un idioma a otro. Pasamos de una idiosincrasia a otra. ¿Qué rayos es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la expresión de las emociones de un pueblo o país. Ok. La forma en la que México expresa las emociones. Vive las emociones. Nos es propia. Y es muy parecida al resto de Latinoamérica. Por eso aguantamos doblaje de aquí para allá y de allá para acá. Si no fuéramos parecidos emocionalmente, no funcionaría. Cada país tendría su... España es diferente. España es Europa. Son otra cosa. Piensan diferente, sienten diferente. Son las mismas emociones, pero las expresan diferente. Por eso no hacemos clic. Claro. Y el acento de su español. Entonces, es eso. Pero igual de respetable y seguramente consideran que es el mejor doblaje del mundo. Como todos. Como todos. Oye, tantos años haciendo doblaje. Yo te quiero preguntar, tu herramienta de trabajo es tu voz, ¿no? 100%. Yo te quería preguntar si sientes que en estos años de trabajo, sientes que tu voz ha cambiado mucho, se ha visto afectada. Ha cambiado, sí. Porque es un órgano. Claro. Y se van haciendo viejos. Y van dando de sí. Las cuerdas son unas ligas. Son unos tendones. Y se estiran y se contraen miles de veces durante el día al hablar. Entonces, evidentemente, han recibido un uso más allá del uso normal de cualquier persona. Pero, por otro lado, hay técnicas para hablar, para gritar, para cuidar la voz, para relajar las cuerdas, etc. Entonces, mi voz, mis cuerdas están cuidadas, tienen una técnica, están protegidas. Jamás pegaré un grito mal colocado que podría desgarrar la cuerda o provocarme nódulos. Sino que sigo al pie de la letra lo que estudié en la academia, en mis clases de voz y dicción. Así se coloca la voz. Así se cuida. Evidentemente fumo, pero no una locura. Bebo, no una locura. Hielo, con cuidado. Cambios de temperatura, me protejo, etc. Los cuidados de cualquier voz son los que le doy. Y sí, ha habido un cambio. Primero, el cambio físico de los años. Claro. Pero, aparte, el cambio emocional. Una persona de mi edad, 60 años, no reacciona como alguien de tu edad. Total. Entonces, es así. La energía, la gente de doblaje, los actores, manejamos la energía muy arriba. Y nos nutrimos de esto. Pero igual, por ejemplo, la velocidad a la que reaccionas. O ahora, estoy comprando un coche. Traigo un coche que compré hace nueve años. Y cuando fui por el coche, mi reacción al comprarlo, y ahora que compre el nuevo, ya sé cómo va a ser. Fue completamente diferente a la de mi hijo cuando le regalé su primer coche. Claro. Arturo saltaba y brincaba. Y abrazaba al coche. Abrazaba. Era un Seat. Lo abrazaba y lo besaba en el cofre. No. Y ahora a uno, ya vas por el coche. Ya. Te lo van a poner en las manos. Y llega, ¿no? Tu coche. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Emocionado. Mucho. Gracias. ¿Le pusieron la película en las ventanas? La oscurita. Sí. Ah, gracias. Uh, guau. Huele nuevo. El perfume más caro del mundo, le dicen, ¿no? Sí. Guau. Qué lindo. ¿Le gusta? Me encanta. El color, insuperable. Gracias. ¿Se lo lleva? Sí. Sí. Cool. Y estoy muy emocionado. Claro. Pero ya no es lo mismo. Sí. Por supuesto, puedo actuar al muy emocionado, ¿no? Entonces, eso se nota en la voz. Eso es lo que le da edad a la voz. El timbre, el tono puede mantenerse porque la voz está cuidada, pero la forma en la que expresas las ideas y la emoción que expresas en la voz le da edad a la voz. Claro. Oye, también te quería preguntar, vi algo sobre un grupo en Facebook, ¿no? Que tienes un grupo ahí. Ya sé. Tienes un grupo ahí de Mario, ¿no? ¿Qué onda con esta página? Tuviste ahí como un problemilla, ¿no? Realmente no. La gente lo sabe, pero es mío. Ah, no es cierto. Todo yo lo inventé. Todo es publicidad, buena o mala. Preocúpate el día que no haya publicidad. Exacto, sí. ¿Sabes qué? Evidentemente, todo viene de un punto específico. Los autógrafos en las convenciones y el hecho de cobrarlos o no. Bueno, yo tengo 25 años asistiendo a convenciones. Al principio, ni siquiera nos pagaban por ir. Era así como, ay, me invitaron a Monterrey. Ay, qué padre. Y la gente te quiere conocer. Uy, qué lindos. Y estabas horas firmando y no invertían más dinero en ti que llevarte el avión, un hotel, tus comidas y ya. Y sucedió que hace muchos años, estaba yo firme y firme y firme un póster en específico. Era Goku dando una patada y en la pierna, ahí tenía un espacio y ahí firmaba. Y en una de las firmas, de repente, me quedé pensando. Este póster no lo regalan. Claro. Este póster cuesta. Alguien vende este póster. Es decir, que alguien ha ganado no sé cuánto dinero porque he firmado no sé cuántos pósters. Claro, alguien los está vendiendo y ganando dinero. Dije, claro, esto es un negocio. Y dije, qué buena onda. Porque creo que es un negocio que puede dar para todos, ¿no? Y entonces, la siguiente vez que me invitaron a presentarme en X evento, dije, sí, pero cobro. Y empecé a cobrar. Y empecé a ir así y en algún punto quedó establecido, no sé por quién, no sé cuándo, que uno debía dar dos horas gratis de firmas de autógrafos. Y de fotos y de grabaciones, ¿no? Y entonces, estaba establecido. Era cansado. Descansadísimo. Son como tres horas. Un poco hartante. Dos horas eran. Dos horas. ¿No? Hartante. Ah, no. Pero bueno, estaba establecido. Pero en 2013 anunciaron que venía la película nueva La Batalla de los Dioses, que es el arranque de Super. Y entonces, las filas, mis filas, pasaron de dos horas a cinco horas. Y eran insufribles. Claro. Una vez lo hice y después ya decías, tú sabes que a las dos horas, a las dos horas les digo que 20 más y me voy. O sea, ¿no? Estoy cansado, mentalmente harto. Y así estaba yo. Y luego con René, que es de mecha un poquito más corta, ¿no? Ok. Era una cosa que estábamos los dos y si él estaba antes, empezaba a acelerar y yo iba también detrás de él. ¿No? Este... ¡Jorge! ¡Pedro! ¡Drayo! Me lo hicieron los dos gritando. ¡Ah! ¡Enojados! ¿Me entiendes? Y alguna vez alguien nos filmó en este proceso y subió un video a Facebook. Ok. Y decía, mira nada más a este par de cretinos. Ok. Les pedí un autógrafo y ni siquiera se dignaron a mirarme. Y lo vi y en efecto íbamos tan en friega que no volteábamos a ver a la gente. Yo nomás oía, Pedro, Pablo, Jorge, Luis, ¿no? Y los del staff los pasaban, ¿no? Y dije, no vale la pena. Pero bueno, fui a Cuernavaca a un evento y mi esposa y mi hija, la pequeña, me acompañaron, se quedaron en el hotel. Fui al evento. Era en un lugar abierto, en un jardín. Y donde yo firmé autógrafos era un lugar cerrado, con aire acondicionado, ¿no? Y entonces a las dos horas dije, ya me voy. Yo ya llevaba fotos porque muchas veces la gente levantaba servilletas del suelo y ahí firmaba. Yo decía, oigan, ¿no quieren comprar una foto? Eso se les va a conservar mejor. No, yo digo, ¿no? Sí. Y a las dos horas dije, ya me voy. Pero en ese momento empezó a llover. Entonces, yo estaba en un lugar como este, como de ese tamaño, aquí como tu, como el estudio. Y estaba la gente en la fila y luego yo veía a la gente afuera y había un techito que los protegía, pero se empezó a caer el cielo marca Cuernavaca, ¿no? Ok. Y dije, no me puedo ir porque me voy a mojar. Mi coche estaba como a 70 metros, ¿no? Y dije, va a ser ridículo que yo guarde todo y me ponga aquí en la esquina así volteado para allá, ¿no? Así de... Entonces dije, bueno, ok, bueno, no me voy. No me voy. Me quedo, pero a partir de ese momento ya no es opcional. Si quieren pagar, ya tiene un precio el autógrafo. Yo dije, para que se vayan, ¿no? Nadie se fue. Todo el mundo sacó su billete. Y yo dije, ok. Me habían regalado una taza ese día y ahí en la taza la persona que me estaba ayudando metió todo el dinero. Tú volteabas la taza y no se caían los billetes porque estaban apretados. Y dije, hoy se acabó la gratuidad. Ya no puedo. Y dije, los autógrafos, firma, foto o grabación tienen un costo de tanto. Y empezó. Y hubo gente que lo tomó mal. Claro. Hubo alguna vez gente que llegó conmigo y tomaba la foto y me la ponía enfrente. Ponle ahí, que estás destrozando mi infancia por 50 pesos. Y yo, ¿neta? Estoy destrozando tu infancia por 50. Sí. ¿Por qué? Es que no deberías cobrar. ¿Por qué no? Porque es el cariño de la gente. Yo te doy mi cariño. Yo soy tu fan. Y te lo agradezco mucho. Pero si yo tengo que sentarme tres horas para agradecer tu cariño, no lo quiero. Pues sí, no como de cariño. En buena onda, de verdad. El cariño me lo dan y se los doy en el escenario. Y si después del escenario me dijeran, ya te vas a tu casa, Mario Castañeda. No hay sesión de autógrafos, me voy. Pero si voy a estar aquí tres horas, voy a cobrar por esto. Así que aquí estoy, Mario Castañeda, echando a perder tu infancia. Págale a la señorita, el que sigue. Sí, empecé a tener una coraza y en algún momento alguien me pidió un autógrafo, pero me escribió a mi correo. Y mi asistente le contestó, tienes que depositar aquí y te lo graba y te lo manda. Y esta persona le tomó un pantallazo al correo y lo subió. Oigan, yo quería un saludo y Castañeda me mandó esto. Y empezó una ola de que, pero ¿por qué? ¿Cómo se atreve? No debería, son sus fans. Y luego vino esta idea de que son lo que son por los fans. Y tú dices, a ver, vamos a analizar esa idea. Está equivocada. Para que existiera un solo fan, tiene que existir un artista del que el fan conoce. Si no hay artista, no hay fan. Entonces yo estuve antes. Y les digo algo, cuando yo empecé a grabar a Goku, no había ningún fan a mi alrededor ni que dijera nada. Entonces llegaron después. Básicamente no les debo nada. Les agradezco todo. Soy muy afortunado. Pero lo repito, si me tengo que sentar tres horas a firmar, tienen un costo. Claro. Punto. Y entonces surgió el grupo de Mario Castañeda nos cobró. Y... En Facebook. En Facebook. Y la verdad es que me han dado muchísima publicidad, porque ahora todo el mundo sabe que todo eso se cobra. Y que es así. Y no solo yo. Todos los que andamos en convenciones cobramos. Y en Estados Unidos, los artistas que van así, al que me digan, ¿no? Mark Hamill. Luke Skywalker cobra sus autógrafos y sus fotos. Es así. Es un sistema de... Es un star system, ¿no? Claro. Entonces, es así. Punto, ¿no? Es un... Es parte de mi trabajo. Y sobre todo, cuando me piden una grabación, pues yo me dedico a esto. Claro. A hablar y grabar. Entonces, tienen un costo. Si te piden algo así, tiene un costo. Un saludo con mucho cariño. A Mario Castañeda nos cobró. Me han pedido un momento, alguna entrevista. Lo vamos a hacer. Eso. De verdad que sí. Lo vamos a hacer. Se los digo en este momento aquí con Rayito. Está el compromiso. Sí lo vamos a hacer. Eso. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué chido. Sí, porque no es que me haya escondido ni nada. Luego lo digo y pienso, sí, claro, luego. Y me quedo pensando, bueno, luego. Y no lo he hecho, ¿no? Soy nefasto, pero lo vamos a hacer. Eso. Muy bien, muy bien. Yo te quería preguntar, pues bueno, ¿cuál ha sido tu mayor reto en tu carrera? Porque me imagino que tienes muchos personajes, muchas cosas, pero a lo mejor como actor ha habido algún reto que dices, guau, esto fue mi máximo. ¿Sabes cuál es el reto en esta carrera? ¿Cuál es? No sé si en todo, pero... Llegar y mantenerte. Mantenerte, sí. Sí, porque la verdad es que yo no estoy contratado por nadie. Yo no tengo un sueldo. O sea, no, no tengo un trabajo como mucha gente que tiene su trabajo, ¿no? Claro. Y incluso su afora y todo. Y al llegar a cierta edad se va a retirar, etcétera. Yo no tengo eso. Yo, cada que grabo una película, me contratan y me despiden. Claro. Y no sé, no sé qué va a pasar mañana. Y afortunadamente, todos los días suena el teléfono y me escriben a Watts y se va acordando el trabajo de mañana y de pasado y así, ¿no? Y así voy grabando. Claro. Y me van llamando para asistir a convenciones. Ya tengo la agenda del año que entra. O sea, ¿se entiende? Así funciono. Entonces, la verdad es que esto sucede por lo que sucede el día de ayer. Si el día de ayer hubo un éxito y tú cumples con lo tuyo, estás asegurando que va a venir el trabajo de mañana y de pasado y así. Entonces, es complicado esto. Hay una frase que me encanta de Lalo Liñán. Es un actor de doblaje, actor de telenovelas también. Un señor primer actor. Era la voz de Hodge, de Starsky Hodge. No sé si alguna vez la oyeron. Es de los 70s, 80s. Lalo dice, En este negocio, vivir de este negocio, es triunfar en este negocio. Así de fácil. ¿Tomes de esto? Estás triunfando. Olvídate de la fama, olvídate de lo demás. Y aparte dice, buen actor, gran actor, excelente actor, el número uno. Esos adjetivos calificativos los pone la gente si acaso. A lo mejor nunca te van a poner un adjetivo o a lo mejor te van a poner un mal actor, pésimo actor, asqueroso actor. Tú preocúpate por el puro sustantivo. Actor, actriz, nada más. Lo otro va a depender de tu trabajo. Ojalá que sea algo que valga la pena. Si no, es tu mejor intento, qué bueno. Pero es así. Entonces, eso es lo valioso de este negocio. Estar allí. Yo, por ejemplo, veo que has trabajado con muchos actores de doblaje, con muchas compañías, muchas marcas, para las que has prestado tu voz. ¿Hay alguna mala experiencia con alguna compañía que digas, esta no me pagó, o con algún compañero que digas, este, me echó a perder todo mi trabajo, o algo así? Pues bueno, quizás, a veces tú eres tu propia piedra con la que te tropiezas. Alguna vez me invitaron a trabajar en algún lugar y vas al lugar porque te dijeron, mira, ven y platicamos. Y sales de ahí con una película ya en la mano. Traes el libreto aquí, traes los papeles para hacer todo el llamado. Y vas saliendo de ahí y dices, yo no quería. ¿Por qué dije que sí? A veces es uno mismo el que no sabe decir que no. Sí. A veces sí. A veces hay malos momentos. Alguna vez me llamaron a grabar un comercial para Bandai, para los juguetes de, para las figuras de Dragon Ball. Y me llamaron a grabar como Goku. Y llegué y ni siquiera era un comercial que se hubiera filmado para la campaña. Eran unos extractos de algún par de episodios. Ok. Aparecía Goku, decía, entraba con un ¡Ja! Y unas reacciones ¡Ja, ja, ja! Y luego gritaba ¡Kame, jame, ja! ¿No? Y lo vi. Dije, ok. Me dijo, míralo otra vez, míralo, está complicado. Yo dije, lo vi. ¡Ja! ¡Kame, jame, ja! Ok. Ok, sí. Bueno, ¿quieres verlo otra vez? No, ya. Grabamos, sí. Graba. Entonces ya, ¿no? ¡Ja! ¡Kame, jame, ja! No, no, Mario. Mira, escúchame. no, mira, es y luego lo frenas como que y luego y yo dije, ok sí graba Pepe Labat señor locutor, señor actor de doblaje el narrador de los años perdón, iba a decir los años nervioso el narrador de Dragon Ball estaba sentado allí lo grabé la primera vez, se paró y se salió lo grabé como 16 veces yo decía creo que no entiendo qué es lo que quieren y de repente me dijo el productor la persona que me estaba dirigiendo es que no entiendes y algo se prendió adentro de mí y dije es que sabes qué, el que no entiende eres tú porque te voy a decir una cosa pero esto fue encrechendo el Kamehameha yo lo inventé como quiera que lo diga, cuando yo lo diga está bien dicho porque yo lo inventé y lo he gritado en 500 episodios porque yo soy Goku y pum, pa, pa, pa eres una diva soy tu padre y pum, pa, pa, pa ay, no puede ser te estoy pagando mucho dinero lo que me pagaste te lo dije desde la primera toma, cabrón y pum, pa, pa no, se armó un San Quintín y le dije al ingeniero grábalo por última vez y si lo quieres mantener y si no, no me pagues no lo uses o decide lo que quieras lo volví a grabar con permiso eres una diva no puede ser yo trabajo con gente profesional eres un imbécil vete a la mierda me salí pero cuando tú manejas la emoción tú controlas la emoción yo saliendo de la puerta ya estaba cool pensando ¿qué acabas de hacer, Castañeda? se transforma dentro de esa ayina qué papelazo y entonces dije bueno, si lo quieren usar y si no, pues ya igual ni más pobre ni más rico y entonces ya me acerqué a Pepe para despedirme le dije papito ya me voy nos vemos me agarró de aquí y me jaló y me dijo ¿por qué no los mandaste a chingar a su madre desde la primera vez, cabrón? tú eres Goku como tú lo digas cuando tú lo digas está bien dicho una sola vez ya te lo grabé y al carajo y ya me voy porque tú eres y dije tienes razón esta idea mía de estoy disciplinado lo que me pida hay cosas que sí hay cosas que no claro el Kamehameha no como yo lo diga está bien dicho es así así, no? entonces bueno pero sí fue una vez esta que salí entre gritos y sobre lazos y sí me lo pagaron a final de cuentas claro y yo tenía una duda por ejemplo ahorita que me dices lo de tu voz y que usas tu voz para ganar dinero para mandar saludos ¿hay algún tipo de cómo decirlo? como de regulación o sanción digamos de parte de Dragon Ball o de la producción que diga no puedes usar la voz de Goku para hacer esto porque te podemos sancionar o algo así ¿no existe? no existe no está definida en un reglamento per se pero hay un reglamento que está entendido por ejemplo yo no soy Goku evidentemente yo soy Mario Castañeda pero sí soy Goku porque yo interpreto a Goku o sea hay una ambivalencia allí o sea que puedo decir que soy Goku porque de hecho lo soy sí entonces número uno número dos el uso de mi voz es mío claro es decir Goku tiene mi voz no que yo tenga la voz de Goku ¿se entiende? mi voz es mi voz yo así hablo y puedo decir lo que quiera pero no puedo utilizar a Goku para vender algo o sea como dice con fines de lucro es decir yo no puedo decir hola soy Goku y el quitomate bola aquí en tal cuesta 14.50 el kilo venga la compra si me entiendes eso no lo puedo hacer pero si puedo decir hola soy Goku Pedro feliz cumpleaños te mando un saludo y no se que y todo mi ki y kamehameha o sea si porque soy yo evidentemente quien lo está viendo sabe que no soy Goku claro pero si soy Goku es un es medio extraño es un doble juego entonces es así con fines comerciales exacto no se puede no puedo utilizarlo porque evidentemente yo no tengo el copyright claro pero si puedo decir hola soy Mario Castañeda la voz de Goku y el quitomate bola porque soy Mario Castañeda el que lo está diciendo no hola soy Goku que además es una frase que está ahí está en Dragon Ball se entiende entonces hay cosas que sí cosas que no y jamás jamás se ha pasado la raya nunca ha habido ningún problema de hey que estás haciendo esto no nunca ningún actor de doblaje me imagino porque estas reglas son para todos los actores de doblajo además Dragon Ball digo ya se había ido quizás si ya no hubiera regresado Dragon Ball no habría ningún problema ¿por qué? porque ya pasó ¿no? pasan los años pero Dragon Ball es un producto vivo claro entonces cuando la gente me dice oye Mario tenemos un una caricatura que nosotros animamos es un fanservice un fan es una serie que está basada en Dragon Ball queremos que hagas a Goku no puedo porque yo le doy la voz a Goku en la producción de Toei claro entonces no puedo si estoy haciendo acá en la versión de donde sale todo no puedo hacer un spin-off claro estaría súper raro exacto ok oye y por ejemplo veo que hay muchas escenas ¿no? que a veces son difíciles de interpretar hay una escena en particular que tú digas esta escena me costó mucho trabajo grabarla por alguna escena de que falleció tu personaje o a lo mejor otro lo sufriste pues como te digo hay veces que lo complicado es la forma lo que se dice lo que se dice sí a veces las palabras por ejemplo cada quien tiene sus piedras que se te aparecen enfrente y te tropiezas con ellas en mi caso el verbo necesitar o la palabra necesidad necesidad esta cacofoneda el necesito necesitamos necesito la necesidad el ceseo lo tengo que cuidar mucho para no tropezarme ok la triple D el conde de Dinamarca el conde de Dinamarca porque la colocación de la articulación el conde de Dinamarca el conde de Di las tres Ds uno como va de D a D a Do de repente está descolocada cuando yo quiero dar el golpe de la letra entonces debo cuidarlo para que no se pierda ok entonces tienes que poner cuidado en esos detalles detalles puede ser y de pronto tienes que decir pues no creo que haya alguien que le haga algo así a alguien claro pues no creo que haya alguien que le haga algo así a alguien o sea es así como suena muy rebumbante ¿cómo? y a veces así entonces puede tener esta dificultad de la construcción y a veces la dificultad de la escena te voy a contar una anécdota cuando Goku está peleando con Cell y en algún punto para la pelea y le dice ya ya vi que tan fuerte eres yo no voy a pelear contigo el que va a pelear contigo es mi hijo Gohan él es quien se va a enfrentar a ti y Gohan ¿qué? cuando grabamos eso yo mi mi link era mi hijo Arturo ok entonces yo hablaba por Goku hablando por Gohan pero pensando en Arturo y me ahogaba de llanto ah sí porque sentía la emoción de mi hijo me va a arreglar hay alguien más fuerte que yo perdón perdón Gloria se ageló estoy clavado en Arturo ¿no? wow qué padre que lo vinculas porque él se va a enfrentar sí entonces lloraba y decía Dios mío entonces costó trabajo porque estaba yo clavado ahí y dije wow como es la como es la emoción ¿no? esta conexión que tengo yo con Arturo me ahogaba me cerraba la garganta entonces digo fue divertido no fue así de oye ¿qué pasa? ¿no? pero sí y cuando grabas comerciales cuando grabas doblaje el espectro en donde puede quedar tu frase es bastante amplio por ejemplo tienes que decir te amo te amo puedes decirlo de 20 formas y esas 20 formas van a funcionar para la película pero cuando grabas un comercial tienen una idea y tienen un te amo específico ya lo pensaron ya lo han platicado ya lo soñaron ya lo comieron entonces lo están buscando específico ya no es cualquiera que tú propongas sino hay una forma específica en la que quieren que lo digas entonces ahí es más ¿no? más pequeño es un poco más difícil oye y bueno teniendo tantos personajes siendo tú ¿hay alguna polémica en la que te has visto envuelto como actor de doblaje o tus personajes se han visto envueltos en una polémica y te ha afectado a ti de alguna manera? creo que no porque trato de no también trato de no meterme en polémicas yo por ejemplo Twitter ¿no? o sea tengo afortunadamente una esposa que no lo controla pero lo cuida ¿no? así de me dijeron esto me escribieron esto y ella lo agarra ajá no contestes es que me no contestes no contestes claro ok ok y así ¿no? claro quédate callado alguien va a contestar exacto te defiende y de repente entra alguien ¿qué te pasa imbécil? o sea él no puede decírtelo pero yo sigo y guau 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 entonces dices ok gracias y por otro lado alguna vez me pidieron de Chile tienen una constitución ahora quisieron cambiarla me parece y volvieron a quedar en la misma ¿no? una constitución en donde según entiendo por ejemplo la gente la educación es muy cara la gente termina de estudiar y tiene unas deudas impresionantemente altas y han querido cambiar esto durante mucho tiempo y hace años estaba el movimiento pidiendo el cambio del sistema de educación y me pidieron no nos ayudas haz una genkidama por la educación en Chile entonces hice una genkidama pidiéndole y entonces hicieron una bola que llenaron de aire o un globo y lo levantaron fue una cosa así que y lo vi y dije ok está interesante pero ya que lo vi dije me estoy involucrando creo que no debo o si si me involucro yo ya será mi cosa pero creo que Goku no tiene que involucrarse en nada de esto claro y menos en política menos en política entonces dije ok ya aprendí no estuvo mal que lindo detalle no lo vuelvo a hacer y no es por nada y no es porque no esté involucrado o considere que no es justo o válido lo que se está pidiendo pero si no soy yo en primera persona quien está dando el paso mejor no lo hago con la pandemia ¿no? si claro ¿por qué no dices no hay Goku y voy a acabar con el COVID y todo Goku los verdaderos héroes que tuvimos durante la pandemia son los doctores son las doctoras o sea ellos fueron los superhéroes ¿no? Goku es un superhéroe y así lo dije en algún momento Goku es un superhéroe pero es de anime y no podemos hacer nada pero afortunadamente tenemos quien va a dar la batalla ¿no? claro veo que hablas mucho de las convenciones me imagino que también ha sido a mil ¿no? en todos los países ¿no? yo te quería preguntar para ti ¿cuál ha sido la mejor convención a la que ha sido? yo esta respuesta es bien fácil la última ¿no? sí mira cada año pienso seguramente ese es el último año que voy a estar viajando asistiendo a convenciones ¿no? y cuando lo digo el año ya está aquí entonces ya tengo seis meses de trabajo confirmado ¿no? y digo seguramente voy a llegar ya a diciembre pero desde que estoy en julio empiezo a a llenar enero, febrero, marzo, abril ¿no? y entonces así cuando llego a diciembre ya estoy hasta en agosto y septiembre y digo ok bueno seguramente el año que entra será el último año que voy a andar viajando entonces es así he viajado por toda Latinoamérica excepción de Brasil porque hablan portugués obvio conozco más ciudades de cada país que la gente de los países wow de Argentina conozco creo que como 14 ciudades y hay gente que no ha viajado no ha salido de Buenos Aires por ejemplo entonces dices wow no las conozco así de que me las sé de memoria pero he estado allí me he tomado fotos en su centro histórico he comido etcétera ¿no? ha sido un privilegio y la verdad en todos los lugares soy bien recibido lo que se dice de mí es maravilloso no hay palabras para agradecer de verdad todo el cariño todo el aprecio y la admiración de verdad muchísimas gracias va de regreso el cariño y la admiración que me dan muchísimas gracias y por ejemplo en estas convenciones me imagino te toca de todo ¿no? de oye me puedes mandar un saludo ¿qué es lo que más te piden? o sea ¿qué es lo que más te dicen? no bueno de todo obviamente la mayoría son saludos en primera persona están ahí conmigo pero para guardarlo y tenerlo luego para los amigos que no pudieron ir ¿no? pero siempre tal personaje que diga que básicamente Goku de repente el Grinch de repente canon de Géminis de repente Zap Brannigan pero vaya de 100 98 son Goku ok así y te dicen saludos para Javier para mi amigo Javier y Javier ¿por qué no vino? está trabajando Javier deja el trabajo o sea si eres fan de Dragon Ball y tu trabajo no te deja venir deja el trabajo vente para acá entonces no es cierto entonces sí me piden de eso me piden para novias que llegan para el novio que no pudo ir claro a veces para familias que están fuera de México lo más raro que te han pedido no bueno ¿por qué me pidieron eso? así como lo de la Genkidama no demandar saludo pero una vez estábamos sentados firmando René de este lado estaba yo y de este lado venía a la fila y le pusieron una caja de madera enfrente a René un señor y René dijo nada más falta que me digan que aquí adentro están las cenizas de alguien y le dice el señor sí en efecto son las cenizas de mi hijo era uno de los organizadores de la convención falleció hace una semana y una de sus máximas esperanzas era conocerlos y que le firmaran un autógrafo desafortunadamente ya no pudo ser pero yo quisiera pedirles que firmaran la urna por favor así de balde de agua fría de sí señor con mucho respeto y de verdad lamentando ¿no? y entonces dices güey o sea oh cielos ¿no? son cosas ¿no? y creo que tienes que estar preparado para cualquier cosa ¿no? la mayoría de las cosas son siempre bien lindas y todo y digo hasta ese momento muy especial muy emotivo pero igual también con el cariño y agradeciendo el momento una de las preguntas que ya para terminar casi o sea quisiera saber ¿hasta cuándo tenemos la voz de Goku? como la tenemos ¿tú qué opinas? no sé o sea ¿hasta cuándo puedes tú tener la voz? ah bueno hasta que Toei dijera hasta que Toei diga pero tú tú físicamente tú puedes tener la voz yo me escucho bien digo ahí está cada año sé que es un año menos ¿no? claro yo me voy acercando a la meta como todo ser humano como todos tenemos fecha lo que sí te puedo decir Rayo es que cuando llegara el momento en el que yo mismo dijera eso ya no suena yo sería el primero en decir ¿sabes qué? creo que ya no porque porque yo estoy para servirle al doblaje siempre lo digo no para servirme del doblaje me ha dado todo el doblaje entonces de verdad yo sé que la gente todavía podría aguantar algo claro ¿no? hasta que fuera así de año no ya ¿no? sí pero de verdad cuido la voz me cuido no hago locuras y afortunadamente estos 26 años que tengo dándole la voz a Goku se ha mantenido y sencillamente no sé también cuánto pueda ser que nos quede de Dragon Ball claro también yo sí creo que vendrá una saga una saga nueva y tal vez con esto cierre Toriyama pero quién sabe pero quién sabe la verdad es que no sabe si va a seguir por lo pronto ahí están dos arcos en el manga Moro Granola y acá esto que se hizo con con Super ¿no? entonces quién sabe pero sí creo que vendrá una nueva saga creo que estaremos ahí ojalá que todo se mantenga y ya más adelante pues hasta donde dé ¿en qué factor te darías cuenta de que ya no podría ser Goku? es muy sencillo y además este detalle mío de la voz con Goku tiene que ver con cuando me enfermo por ejemplo ok cuando yo me enfermo que sé que tengo la garganta o algo yo tengo un termómetro me subo a mi coche no sé si lo sabes son un lugar maravilloso para grabar saludos y contestar teléfonos el carro porque los coches aíslan los coches se sellan los coches flotan hasta que se empieza a meter el agua por otro lado pero flotan un tiempito están sellados cierro cuando voy a salir a trabajar y ya que estoy adentro del coche digo Gohan Krilin está perfecto si yo puedo gritar esto qué ridículo qué ridículo ya lo sé si yo puedo gritar esto y llego al Krilin Gohan Krilin Krilin ese tono ese pico puedo grabar cualquier cosa pero a veces digo Gohan ahí sí ya Goku está medio sí y llego y digo vengo medio mal este estoy un poco lastimado no sé qué hay que grabar y generalmente la gente de este negocio te dice ni me cuentes nada háblale al micrófono este es un chismoso magnifica cualquier error en la dicción y en tu voz hola qué tal vete a tu casa vete al doctor nos vemos luego te pueden todo puede esperar unos días entonces es así claro no hay como un digamos un sucesor de Goku digamos alguien que digas este podría ser no no lo hemos preparado así como Gohan cuando pasó pasó y ya no está preparado hay gente que me imita por supuesto sí lo he visto has oído todas las canciones de bailando y que no sé qué y la fifí no sé cómo y ahí están ahí evidentemente no son dibujos de Toriyama evidentemente no es mi voz ni la de René pero lo toman y luego las inteligencias artificiales que ya van pudiendo utilizar los vocalizers y todo este text to speech ya es una tecnología tecnología que ahí viene entonces ya lo pueden hacer pero no hay alguien que todavía pudiera tener la voz tener el tono el timbre y poder hablar todo lo que tiene que hablar Goku no solo decir alguna frase o medio cantar una cancioncita entonces habría que buscarlo yo creo mucha gente me pregunta la verdad nunca me lo han preguntado tal cual así pero yo tengo un hermano que se llama César que vive en Cancún hablamos igual en serio y con esos tiene tiene un año menos que yo tiene 59 años o sea si le buscan y él quisiera pero obviamente él se dedica a otra cosa al turismo y a otra cosa pero en cuanto al timbre pues esto esto se hereda o sea y tenemos la misma genética entonces ahí está órale que interesante pero hay gente que me imita entonces quizás habría alguien con esto más joven claro oye ya para finalizar veo que es un vaya yo soy un fan sinceramente soy un fan de Dragon Ball un fan de tu trabajo he visto mucho de las películas que has doblado veo que hay mucha gente que ahora sí quiere hacer doblaje antes era como pues no le entiendo o era se doblaba menos tal vez pero ahora con Netflix Netflix doblando todo o sea creo que hay mucho trabajo ¿cómo puede hacer alguien para meterse al mundo del doblaje y lograr tener éxito como tú? bueno yo primero que nada creo que esto se sigue como todo en la vida por vocación o sea no solo porque ay seguramente es un buen trabajo no seguramente no hay que estudiar seguramente no vas a ver que hablar seguramente pagan mucho dinero o sea si esa es la idea que tienes a lo mejor vas por el camino equivocado en algún momento lo vas a odiar y no vale la pena como cualquier trabajo ¿no? sí entonces creo que lo ideal es que sea tu vocación la vocación de acá de nosotros es entretener y se expresa en mi caso a través del arte dramático la actuación porque puede ser que lo quieras hacer cantando o bailando o pintando o esculpiendo o arquitectura no lo sé así se expresan las artes entonces número uno que tengas la vocación luego hay que estudiar lo que tiene que ver con la vocación porque eso va a multiplicar tu talento natural tus habilidades naturales las va a hacer brillar ¿no? y después toda la pasión del mundo si tienes la idea de pararte en las convenciones y recibir la fama y todo esto a lo mejor eso nunca llega sí eso no siempre llega ¿entiendes? o sea tienes que disfrutar todo el camino no solo lo que quieres llegar como meta a lo mejor nunca llega si no es divertido el camino no va a valer la pena entonces es así hay que estudiar arte dramático y lo digo en serio hay una diferencia entre la gente que lo estudia y la gente que no te multiplica te magnifica entonces hazlo todo lo que hagas por ti va a ser bueno para ti a mí no me da nada si lo haces o no lo haces entonces estudia luego el doblaje es una especialidad de la actuación estudia la técnica de la especialidad ¿no? ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo ¿no? aparte de actuar de interpretar entonces y ya después pasión y ganas y a picar piedra y a tocar puertas como todo el mundo lo hemos hecho claro como todo trabajo punto pero sí por supuesto esto no ha dejado de crecer la cantidad de material audiovisual que se produce cada año no ha dejado de crecer es mayor si no tenemos más doblajes porque no tenemos dónde hacerlo no hay más capacidad instalada en México y ahí están también Venezuela y Colombia y Chile y Argentina produciendo a lo que dan no podemos más hacen falta más estudios hace falta más gente preparada para llenar cada vez más y más horas de doblaje entonces bueno esa es la realidad hay un lugar pero hay que hay que buscarlo hay que trabajarle claro y hay oportunidad que es lo más importante qué padre oye cómo te seguimos en todas tus redes Mario para que la gente pueda seguir tu tu trayectoria lo que viene todo lo que vas a hacer gracias pues bueno yo casi casi me manejaba antes mucho más con Twitter cada vez entro menos a Twitter tal vez pero bueno ahí estoy arroba ccp-mario ok soy bien raro porque no es Mario Castañeda porque cuando entré a buscar Mario Castañeda ya estaba ocupado evidentemente y dije no le voy a poner Mario Castañeda a Goku ni Mario Goku ni Mario Castañeda 1, 2, 3, 4, 5, 28 no sé cuántos iban entonces dije mis iniciales arroba ccp-mario porque yo soy Mario Cuitlahuac Castañeda partida Cuitlahuac es mi segundo nombre mucha gente no lo sabe pero ya lo oyeron aquí entonces arroba ccp-mario en Instagram soy arroba mario-c-castaneda y en TikTok soy arroba mario ccp entonces ahí ahí es donde estoy prometo que me voy a meter a TikTok con esto que estábamos platicando y este pues ahí estamos muchas gracias claro no estaba platicando con Mario le dije métete más a TikTok queremos la voz de Goku ahí en TikTok para escucharla para hacer cosas ¿no? sí sí la gente le gusta yo sé gracias sí que padre Mario oye pues te quiero agradecer mucho por venir de verdad muchas gracias es un placer que pues hayas venido a mi casa a verte conocido aún más porque ya te había visto pero tener la oportunidad de compartir tus conocimientos y toda tu historia creo que a mucha gente en el futuro va a decir wow yo quiero lograr algo como Mario y pues creo que eres un gran ejemplo a seguir en el mundo del doblaje gracias y te agradezco por haber venido de verdad gracias gracias Ryan de verdad también por la oportunidad un saludo a toda la gente que verá esto gracias por todo el cariño por todas las palabras por el hate que se ha levantado también por todo todo se entiende sí como dicen ahí si hablan mal de ti hombre procura mejorar si hablan bien de ti qué bueno preocúpate cuando no hablen de ti entonces de verdad gracias por todo lo valoro y igual lo tomo como venga sin problema ni enfermarme les mando un saludo y un kamehameha con mucho cariño eso muchas gracias Mario gracias y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X de verdad es un placer y un lujo tener un invitado de este tipo espero les haya servido y que aprendan algo porque eso es lo más importante de todo esto aprender algo y llevarte lo mejor nos vemos cuídense mucho y nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X cambio y fuera adiós